Un grupo de personas encargadas de secuestrar a jóvenes universitarias y de nivel bachillerato fueron descubiertas el 18 de enero. Por autoridades de Guerrero, fueron al menos seis víctimas de esta red de trata de mujeres, los delincuentes operaron durante varios meses en colaboración de un trabajador administrativo de la Universidad Autónoma de Guerrero, UAGRO, quien presuntamente eran el responsable de detectar a las víctimas para secuestrarlas y posteriormente prostituirlas. De acuerdo a los informes presentados por la Policía Municipal de Chilpancingo, los secuestradores fueron descubiertos luego de que una joven identificada como Gloria N. logró escapar del lugar en donde la tenían privada de su libertad. Así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDEX. X Gloria N. presentó su denuncia y fue cuando elemento de seguridad y del ejército acudieron al domicilio descrito por la A. joven. En el lugar lograron rescatar a cinco mujeres de las cuales tres eran menores de edad estudiantes de preparatoria. En las inmediaciones de la casa de seguridad en donde escondían a sus víctimas hallaron equipos de grabación y medicamentos. Acento para sedar a las jóvenes quienes eran obligadas a hacer vídeos pronográficos. La Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento solo se ha detenido a un hombre identificado como Lorenzo N., quien desempeñaba labores administrativas en la UAGRO.